Afuera, el técnico de estudiantes. Y ahí se calentó más todavía Nelson Viva. ¿Me vas a echar? Encima me vas a echar. Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca tocó la pelota. Claro, por eso lo puedo acordar. Tranquilo Nelson. Se arrancó la camisa. Se arrancó botones. Se arrancó la camisa, está enloquecido.